Las localidades de Suba, Engativá y Barrios Unidos se verán beneficiadas con la modernización de la subestación de energía Morato en la ciudad de Bogotá. En desarrollo de los trabajos también se realizarán obras civiles que permitirán cumplir con las distancias de seguridad entre los dispositivos y con los requerimientos ambientales. Se trata de obras importantes que prevén una inversión superior a 7 mil millones de pesos para la renovación de los equipos de potencia y la modernización tecnológica de los equipos de control y protección de la subestación. Con las obras se optimizará la calidad del servicio, se reducirán los cortes de energía por fallas en la red y se mejorará la confiabilidad del sistema eléctrico. Gracias a estas obras, más de 350 mil habitantes de las localidades de Suba, Engativá y Barrios Unidos tendrán mejoras tanto en calidad como en confiabilidad de suministro de energía. Con la modernización de los equipos se verán beneficiados clientes residenciales, industriales y comerciales.